¿Qué es la FIAP? La FIAP es una institución que forma parte del sistema de cooperación español y forma parte y se siente parte del sistema de cooperación europeo. Nosotros desde luego creemos que podemos trabajar y estamos trabajando de hecho en mejorar las relaciones entre la Unión Europea y el resto del mundo como parte que somos de ella. La FIAP aporta al sistema de cooperación europeo algo muy específico y que creo que tiene mucho valor especialmente cuando hablamos de trabajar con América Latina y es el conocimiento del sector público. Nosotros movilizamos a los hombres y a las mujeres que trabajan en nuestro sector público eso no quiere decir la administración del Estado, el sector público es mucho más amplio que la administración del Estado, son universidades, son comunidades autónomas son ayuntamientos, administración local, administración general del Estado por descontado pero somos todos y esa expertise creo que es muy válida para trabajar en determinados ámbitos. En un espacio como el de América Latina en el que desde luego compartimos valores y en el que las estructuras de nuestros países y de nuestras instituciones y políticas públicas son más similares que con otras partes del mundo creo que ese tipo de cooperación es muy adecuada. Además porque realmente tanto en América Latina como en la Unión Europea la fortaleza institucional, la lucha contra la criminalidad, contra la corrupción el desarrollo de mejores políticas públicas que aborden elementos como las desigualdades es fundamental. Nosotros aprendemos con ellos y estamos realmente muy contentos de ser una pieza clave en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. La situación en este momento es muy distinta de la que había cuando se empezó a trabajar hace 20 años o algo más de 20 años en unas relaciones más estrechas entre la Unión Europea y América Latina. En este momento estamos hablando de países donde realmente los retos del desarrollo son los retos de países que estarán en una situación que hemos llamado de desarrollo en transición o que para entendernos todos podemos llamar de no pobreza generalizada o no en un estado muy incipiente de desarrollo, entendiendo por desarrollo el desarrollo social. sino en países donde hay problemas de desigualdad muy fuertes hay problemas de violencia, hay problemas relacionados con la criminalidad y con la corrupción, problemas que en otros niveles sufrimos todos. Pero la agenda realmente ha cambiado. Como es verdad que también compartimos muchos valores con ellos creo que lo importante es que nosotros seamos capaces. Como parte de la cooperación europea en esos próximos años en los que vamos a usar nuevos instrumentos financieros, nuevos instrumentos políticos para las relaciones exteriores y para eso que se llama una estrategia más geopolítica por parte de la Unión Europea y de la Comisión Europea y el Servicio de Acción Exterior y también nuevos instrumentos de desarrollo cómo hacemos para sumar en promover esos valores para nuestra sociedad los valores de cohesión social, los valores de Estado de Derecho Estado Social y de Derecho los valores de libertad que defendemos y también cómo hacemos para trabajar mejor juntos. En ese sentido yo creo que sería muy importante que uno de los elementos fundamentales de la cooperación entre la Unión Europea y América Latina se proyectara también al mundo en una defensa de la multilateralidad en una defensa de la gobernanza no solo interior de los países sino también del sistema internacional a partir del diálogo y a partir del respeto a las organizaciones multilaterales. en eso yo creo que también podemos trabajar conjuntamente.